En las instalaciones del Coliseo Voltaire Paladines Polo Betel Televisión verificó la señal de internet que utilizará para la transmisión vía satélite del V Congreso Sudamericano. Y estamos en esta comisión de lo que es la publicidad, ¿no? Publicidad y comunicaciones para adecuar todo para que la señal salga 1A. ¿Qué tipo de contratos se está realizando? Estamos en este momento a través de PuntoNet, que es la empresa que nos va a dar los servicios de comunicación por internet. Estamos tratando de hacer la instalación en este momento y también más tarde vamos a hacer conexión con algunas emisoras locales para mandar lo que es publicidad. Ver cómo podemos transmitir también a través de las emisoras locales. Mi nombre es Víctor Manuel Balanta Carvalín. Estamos aquí en Guayaquil trabajando al lado del supervisor Eugenio Macías. Y estamos aquí en la parte norte de Guayaquil, lo que es conocido como SAUSES 8. Esta tecnología permitirá la transmisión de una señal de video en alta definición a través de un sistema microondas. Las conexiones que le vamos a brindar es por medio de microondas, microondas con frecuencias licenciadas, que van conectadas a la parte local, al cerro del Carmen, que tenemos una repetidora en la parte de ahí. Entonces, lo que estamos mirando aquí con el personal es ver cómo hacemos los puntos en donde ustedes van a llegar estratégicamente. Estamos viendo así con cable UTP o con puntos de fibra óptica mismo internamente. Eso es lo que estamos verificando para que ustedes no tengan pérdidas en lo que es la señal y mucho menos tengan interrupciones o pixeleos en las transmisiones que van a tener y todo eso. ¿Eso va a permitir transmitir señales en alta definición HD? Exactamente. O sea, según la capacidad que ustedes nos han contratado y estamos nosotros para poder verificar todo lo que tenga que ver con la señal HD. Entonces, si necesitan de 8 megas, más megas, menos megas, más megas, graduar realmente cómo pueden ustedes transmitir lo que es la señal en HD, en alta definición. De esta manera, del 26 al 30 de agosto, Betel Televisión llevará a sus hogares todas las incidencias del V Congreso Sudamericano desde la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador.